Hola, hoy os vengo a hablar de este manga torpe de nacimiento de Yaro Abe, que es uno que me gusta muchísimo, de la taverna de medianoche, la cantina de medianoche, aquí tenéis los 6 títulos publicados hasta ahora, que creo que cuando hablemos esto igual ha salido uno nuevo. Ha salido justo esto y lo otro, y aquí nos encontramos historias de él, esta vez en lugar de los criantes de la taverna, de la cantina, habemos un momento de su vida, que más, está separado por estas ilustraciones, que yo creo que dibujo un poco más realista, y debe ser él y su padre como eran de verdad, porque luego el estilo del dibujo es como dibuja la cantina, estilo que es muy sencillo, lo que me gusta mucho, como explica las cosas y demás, y nada, es él que se considera torpe de nacimiento, porque no vale para correr, no vale para nada, no es un gran estudiante, le gusta dibujar, pero bueno tampoco, y son historias de su padre y él, y toda su familia, realmente el padre aparece por aquí, es un típico que se come la viñeta cada vez que sale, pero como otros grandes padres, uno de Homer Simpson, Peter Griffin y demás, pero bueno, la tipografía, a veces no me gusta, es la misma que la cantina, está bien, pero a veces queda raro, pero bueno que tiene que cambiar el manga, los canjis por esto, y el autor creo que más, a veces rotulas sin bocadillo encima de los dibujos, es como más difícil, pero está guay, no pasa nada en cosas, es hasta que llegaba a Tokio, y luego además hay un pequeño texto, que habla de la anécdota, de cuando él estaba ya pequeñito, le escribió a un autor, pidiéndole consejos y demás, y esto es, básicamente, si os gusta la cantina de medianoche, eso os gustará, aunque es menos, hay cosas que no acaban tan, por ejemplo la cantina de medianoche, siempre es un pequeño mini final para las historias, aquí a veces no, pero a veces la vida pasa, 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 vas creciendo, pero que le guste este tipo de cosas, los cómics autobiográficos una vez más, pasa que este cómic nos persiguen, bueno, nos persiguen como otros muchos géneros, ¿vale? Y pasa que siempre hago como hincapié en dibujantes dibujando cosas suyas, ¿no? Y todo lo que estáis que hay aquí, tiene que ver referencia con historietas que veis dentro, es decir, dices, ¿por qué he puesto aquí esta cosa aquí? Pero vamos, es la historia de este pequeño, que de pequeño pensaba que era muy torpe, que hasta los 30 años, ¿no?, debutó como mangaka, o sea, es muy curioso, la historia de este hombre, de ya lo ve, y nada, te ves así muy tranquilito, sin que pasen grandes cosas, porque tampoco es útil que se metan muchos líos, no, son pequeñas cositas, pequeños detalles de la vida, así que es una lectura muy ligera, muy recomendable, sobre todo si os gusta la cantina de medianoche. ¡Gracias! ¡Gracias!